George Goodman es un reconocido ceramista, pintor y fotógrafo. Su esposa, Betty Goodman, ceramista, tuvieron dos hijos, Charles y Francesca. Charles es un artista audiovisual y Francesca desde los 13 años conoció la fotografía, profundizando en el blanco y negro, con desnudos y autorretratos, además de fotos de modelos con cámara en movimiento y largas exposiciones, dejando un legado único al momento de suicidarse a la edad de 22 años. The Goodman es el mejor documental del Tribeca Film Festival 2010, con sobradas razones. Testimonios Sentidos nos recuerda a Francesca, conocemos más de ese ser genial, que decidió abandonar el mundo a edad temprana, de manera inexplicable. The Goodman es un documental hecho con un tratamiento delicado y exquisito, acertando en cada plano, en cada recuerdo. Un trabajo artístico que le rinde homenaje a una familia plena de arte, con un vacío único e irremediable. You know, this child is psychologically disturbed, she's depressed, she's... What's going on? No, right? No, no. Francesca was a really intense person, and everything she felt was intense. I did have a big crush on Francesca, yeah. I did have a big crush on Francesca, yeah. Beyond that kind of open sexuality, there was a lot of need. She's a fragile person, and it caused her to make beautiful pictures. She just, you know, emotionally fell apart. She just, you know, emotionally fell apart.